La Policía Metropolitana de Barranquilla, con unidades del GAULA y la Policía Nacional, con apoyo de la seccional de inteligencia, lograron en las últimas horas la captura en flagrancia de una persona por el delito de porte ilegal de arma de fuego y extorsión en el barrio Villa Adela de Soledad. A esta persona se le incautó durante el procedimiento de captura un arma de fuego tipo pistola con tres cartuchos para la misma, una agenda donde estarían relacionados cobros a comerciantes producto de estas extorsiones. Es importante resaltar que este individuo estaría al servicio de la organización criminal Los Costeños, bajo el mando de alias 10, quien aprovechaba su situación de vigilante activo para ocultar su actividad criminal.